Con el Chato Grado, mostrándole a todo el Perú, los chimpunes rotos, justo en la libertad, tierra de robo sicariato y gran venta de calzado. Cambiando de botines, se le rompió el chimpunga, hermoso, termina recibiendo otro chimpune de mano. No te puede pasar esto, de verdad, no te puede pasar esto. Ah, si tuviéramos ranking de Sudamericana, entra a Blooper de cajón. En el partido entre la Vallejito de Trujillo versus el Lagarto Juancho, el LDU de Piura, Peña, aparecía tu patrón, mi patrón, nuestro patrón de descenso, que chocaba con cocodrilo angulo, en lo que sería una noche para el olvido. Acompañado de su compadre, Cacaír Fuente, el cabeza de Chupetín sabor Coca-Cola, la promesa del 2017 que seguimos esperando. Conformando un dúo que nos promete muchas risas en esta Sudamericana. Conformando el dúo, Cacaír Mongolo Canté, Pame Carlos Azquez, el patrón del área, el rey de los despejes. No, rey, si haces así, por favor. Cuidado, Balangoro. Es que se ha tenido un partido difícil, ¿eh? Difícil, de mucha duda, de mucha dividida, de mucha... Generando hasta todo el borde del abismo, ¿no? Uno de los elegidos por el cabezón reinoso del que nos pinta uno de los mejores centrales de la Lua Gua. Que el único propósito que tenía en este partido era tener seco a su gemelo sin peluca de cocodrilo angulo. Y tras centro del argento pulpín de Facundo Rodríguez, nuestro Harry Macasquez, la deja pasar. Como dejó pasar la posibilidad del penal, hasta el 28 de noviembre. Y llegando por atrás, el narizón, el sugaray, le mete un cabezazo fusilando al Chato Grados, marcando el 1 a 0. Y lo celebran todos los ñaños y la mamalucha, Pame Miao. El balón se paseó por todo el área, nadie la pudo sacar, y apareció por detrás. Lula Vallejito reaccionaría con Chiquito Domínguez, con su humilde metro 95, dejándole a su chiquita al país de Cheno Roña. Y con el Ro, Bar, por fin sancionando algo para algún equipo peruano. El argento, Balayir Espinosa, va a revisar la jugada, utilizando un walkie-talkie. Porque sabe que llevar tecnología a Trujillo es jugársela, Pame Miao. Y recibiendo órdenes internas de nuestro Cyborg Crack Silva, para que salga nuestro ambos anotan, pedonatos. Le regala el penal al poeta, para que el Chato, Jairo Vélez, fusile al cabonazo de Domínguez. Para que lo celebren todos los trujillanos, que robaban el empate momentáneo. Que robaban el primer gol para el poeta, en Copa Sudamericana. Y al minuto de las tablas, Jairo Vélez, se acordó que de ñañito, siempre fue hincha del albo. Y metiéndole un planchazo a Cacaibarra, sabiendo que las cámaras del bar están por todos lados. Se hace pulsar de la manera más tonta. Haz el gol, Vélez, pasas, no lo puedes pisar así, no puedes. Una imprudencia total, una irresponsabilidad. Y te digo la verdad, ni vayan a reclamarlo. No, ¿qué le vas a reclamar? Y en el 88, con todo el abanjito, montándole el empate como podía. Ingresaba Juan Arangonó, Arangonó. Un clásico e histórico ex seleccionado ecuatoriano, que entraba para buscar a su presa fácil. En su primera intervención, encuentra a su gatito, a su gatito de rulos, Bequen Vázquez. Y estando la jugada y balón, pegado a la tribuna oriente, se queda pegado, mirando a la tribuna occidente. Y sin ubicación y tiempo para reaccionar, no logra conectar el despeje. Facilitándole el control a Langobaldo Andangonó, que sin definirla bien, encuentra bien parado al Chato Grado. Sin marca, ¿no? Sin marca. Ascues, realmente le costó. Y si un gato tiene 7 vidas, este delante gato no le puede dar 2 iguales, Peñer. Y nuevamente, buscando al Cristian Ramos, 2.0. Y nuevamente por detrás, el ñaño le saca los pasos prohibidos a Coligalás, wez. Ganándole la posición y conectando el cabezazo, marcando así el gol de los 3 puntos, el gol agónico de visita. Grande Pobasques, añadiendo a su repertorio, un estadio silenciado más. Luego de haber silenciado el San Marcos, el San Marcos sin público, Peñer. Gol de L, E.U., señores, el centro, nuevamente al corazón de Lévia y me parece que Anangonó derrota al portero de Ramos y se decreta el segundo. El centro de Quintero y mira, Ascues, otra vez, Ascues, por favor, no puedes soltarle la marca, Dani, te hace el movimiento.